Mi nombre es Abril Jaime López, tengo 30 años, peso aproximadamente 130 kilos y el motivo por el cual estoy en este concurso primeramente es por salud, he tenido serios problemas de salud por el sobrepeso y también me he dado cuenta que cuando uno está obeso le roba mucha felicidad a su familia, también por los seres que uno ama, sufren mucho al verlo a uno obeso y creo que no tenemos que ser tan egoístas también con la gente que queremos inconscientemente las dañamos y también por salud y por que tenemos mucho que dar como seres humanos.